Bueno, dicen que la obra original es la obra de teatro, que la película que protagonizaron Henry Fonda y creo que fue Catherine Hebron y Jean Fonda, la hija, fue a partir de la obra de teatro, o sea que la obra tiene que ser muy buena, al momento de hecho esta obra no todos los Oscars en su momento, o sea que venimos con muchas ansias a ver un buen espectáculo. Y las mejores al actuar Alejandra, José Luis, por supuesto. Bueno, esperando, como dijo Álvaro, una obra que promete mucho, más todavía dirigida por una española con figura de primer orden de Arlequín, empezando por la familia Ardizones, y nada, esperamos pasar un momento de cultura y de entretenimiento. Bueno, la verdad, son bastante altos por el tema de la calidad de los actores. O sea, es que es impresionante por una obra que leí y jamás pensé que esta noche iba a disfrutar de una obra tan buena y espero que realmente sea buena como la que leí. No llegué a ver en la película, pero sí leí el libro, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Hola a todos. Hoy es una noche, una noche muy especial. Hoy nuestra Laguna Dorada empieza el viaje, el viaje en el que va a estar en manos del espectador, que espero que llene cada noche, la sala del Teatro Arrequín. Hemos llegado hasta aquí gracias a la energía, al talento, a la generosidad, al empuje de José Luis Ardisone, verdadero, verdadera alma del Teatro Arrequín. Yo soy feliz trabajando con todos vosotros, compartiendo, empapándome, intentando, junto con todos vosotros, dar vida a esos personajes, magníficos personajes que ha escrito Thompson, que pueblan esa Laguna Dorada y que espero que reciban el aplauso del público, que emocionen, que muevan el pensamiento de cada espectador, que muevan el corazón y os deseo a todos una noche muy, muy, muy feliz.